Ayer es que me quite este calor, solo una luna digas que anda con Marisol, el grupo de 5 que estoy haciendo el amor, quedé encantado con la hierba que me reserva el dolor. Atención Raymel, graba, meto y súbelo, todas las noches, quítalo bebé, quítalo, te dan copyright, te van a 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 mandar un strike, Tiene un sentido, tiene un vaina muy agudo, señores, ahí estamos escuchando de fondo la respuesta de Chelo Chávez, para el ápico consciente y químico ultrameda, recuérdate que fuimos, lo hicimos exclusivo de lo que iba a pasar, le hicimos un eco sobre esto que iba a pasar entre Chelo Chávez, la tiraera que venía, ¿qué opinas, Raínto Rodríguez? Bueno, en verdad, Chelo Chávez, muy duro a nivel de los cambios en la pista, el estilo de cómo se vistió, algunas que otras palabras fuertes, pero tú supiste que estamos hablando de tiradera, en verdad, Chelo Chávez es un sádico, bajó con un par de rimas, muy fuerte. Mira, tú sabes que, me gustó lo que hizo Chelo Chávez, me gustó porque demostró versatilidad, demostró versatilidad, cuando no digan que no, tres instrumentales diferentes, como siempre, es un chelo agresivo, un chelo agresivo, aunque, es una vaina, la vaina, mi opinión personal, la vaina está reñida, porque el tema del químico con lápiz, es un temazo. Sí, es un temazo, el de Chelo Chávez también es un temazo, inclusive el tema de Chelo Chávez tiene tres horas que salió, tres horas, exactamente, ya tiene doscientos cincuenta y cinco mil visitas. Uf, un cuartos, un cuartos, en cuatro horas, en cuatro horas ya tiene... Sobrepasó, creo, si no me equivoco, al del químico y lápiz. Cuatro minutos. En cuanto a view, en cuanto a ahora, porque cuando lo chequeé, en cuatro horas todavía no tenía eso. No, pero vamos a ver, vamos a ver qué pasa, que 24 horas, mi hermano de Mago tiene algo que decir. Mira, Soso, en ese tema de Chelo Chávez, yo estuve viendo el tema, el tema es muy bueno, escuchándolo y viéndolo en YouTube, yo estaba en YouTube directo, y cabe destacar que Chelo Chávez, en una parte, se vio como que se vio a lo personal. En qué, en qué, en qué tú te vas a hacer, Chelo Chávez. Espérate, pero con cuidado, con cuidado. No, 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 no. El que no ha visto el tema en YouTube, vaya y búscalo en una partecita que él se va a lo personal con la abuela de Palín. Ah, que menciona a Palín. Claro, ahí menciona a Palín. Mira, él menciona a Palín. Sobre ese, tú sabes que estoy viendo en mis redes sociales muchos comentarios de muchas personas que están en contra de eso, que dicen que Chelo Chávez no debió mencionar a Palín. No debió mencionar a Palín. No debió mencionar a Palín. Claro. Te digo por qué lo faltó. Porque él no debió mencionar a esa doña. ¿Por qué? Porque él mencionó a la parte íntima de ella. Claro. Escúzame de magogo. Claro. Escúzame de magogo. Se trata de una tiradera. Pero una tiradera musical entre artistas. Yo te digo. No apoyo lo que Chelo hizo por una de las cosas. Una cosa. No, no. Hay cosas que no se tocan. Tú puedes decir algo a eso. Él bajó más picante en el tema MMG. Tu madre. Tu madre. Pero que no importa. Y la madre de Lápiz lamentablemente no te envida. Pero esto es peor. Ey, yo no lo había visto de ese punto. Yo lo había visto de ese punto. O sea, del punto bajano y se pueden quillar. Si lo que se quillaron ahora, ¿por qué Lápiz mencionó a Palín? ¿Por qué no se quillaron entonces cuando Lápiz no fue lo que le faltó a Palín? ¿Por qué no se quillaron cuando le faltó a la mamá? Pero que tiene que respetar a esa doña. No hable de eso su sobrita. No me hable de eso su sobrita. No estoy diciendo que está bien lo que hizo Chelo Chá. No, para mí no está bien. No, para mí no está bien. Se fue a los personales. Yo digo, en una guerra de un Ramble no se pueden meter ni los cielos en el familiar. Pero en una guerra de artistas, ya ellos le salen decir lo que quieran. No, no, no. Yo sé, en una guerra lirical, sí. En una guerra lirical. En el mundo, tú crees que es justo eso. Yo siento, Soso, que tú puedes utilizar... Y no estoy defendiendo a Chelo Chá. Tú puedes utilizar... ¿Otro término? ¿Por qué lo que hizo? ¿Por qué? Es que es muy fuerte. Ese contenido está muy fuerte. ¿Por qué él puede mencionar? No, porque Palín estudia todo otro. Pero no así, Soso. No esa parte íntima. Bajó muy fuerte. Muy fuerte. Oye, si tú lo estudias... Bajó muy fuerte. Está muy fuerte ese ching, ese ching. Mira, a mí me lo hacen. Y le voy a responder con la misma vaina. O le voy a decir peor ya. Porque está muy personal. ¿A dónde va a parar? Hay que bajar un dos. ¿A dónde va a parar en el uruguay? Cuando viene a veces va a ir a otra cosa. Entonces, eso... Por ahí es que... Ahí es que tú vas. Los fanáticos no nos han llegado que ya la cosa está más para allá. Claro. O sea, ver a Lápiz y a Químico... Perdón. ¿Qué oyes? Ver a Chelocha y a Lápiz juntos otra vez. Será algo imposible. Claro. Sí, imposible. Claro que es imposible. Mira, estuve viendo un video... Real. Estuve viendo un video donde él también decía que... Como que no le iba a... Que no importa que ellos tiraran. Que no le iba a responder. Que esta era su última tiradera. Que él no iba a tirarle más a nadie. Porque él está a niveles... Trabajando a nivel de internacionalizar su música. Claro. Y tú sabes que para nadie es un secreto que recientemente pues... Obtuvo una firma americana. O sea que... En verdad la cosa está... Dale. Vamos a escucharlo. Dale. Yo no quería... Yo no quería... Pero es que... Es que... Es que... ¿Para qué se ponen a joder con Chelocha? ¿Me entiendes? Un tipo que lo que está es... Trabajando para irme a internacionales. Entonces vienen a tus muchachos... A joder con uno. Entonces uno le demuestra... ¿Quién es Chelo fucking Chá? Maldito loco. No jodas conmigo que yo soy un problema. Chelo fucking Chá, nigga. Que lo que... Vamos allá. Vamos allá. Última tiradera que hago. Así que aprovechenla. No estoy para ustedes. Estoy... Universal, baby. Hablamos. Bueno, esas son las palabras. Él dijo a sí mismo que no va a responderle. Mira, para que la gente sepa. En este momento, señores químicos, se encuentran en un estudio montando voces de España. No, pero yo vi que él dijo que iba con Luigi Tox a montar algo. Luigi le mandó el instrumental. Él montó, ¿me entiendes? Esta noche, químico, escúchame, estará grabando el video de la respuesta a Chelocha que en cualquier minuto sale. Es más, no se sorprendan si como en el video de Chelocha, que el padre es un bambulillo, también es un bambulillo, también es un bambulillo, que siempre le damos las primicias. Continuamos con Demagogo. Entonces, ¿qué es lo que tú me dices que no se puede? Óyeme, yo te dije a ti que no se puede ir a lo personal. Te voy a pegar. Ven, dime, ven, te voy a pegar. ¿Qué? ¿Qué es lo que tú quieres? Oh, oh. Dime. A lo personal no se puede ir, ye. Es lo único. Claro, porque tú estás en contra de lo que yo estoy diciendo. Y es mi opinión. No es mi opinión. Oh, oh. Ahora, ¿para qué me pones que yo hable? Ahí está, es el Demagogo, eh. Demagogo no coge eso. Junto. Pero yo te estoy diciendo lo que hay. Yo te estoy diciendo lo que hay. Me lo hace a mí, tenemos problemas ya. Ey, ey, ey. ¿Ya? Demagogo, Demagogo. Ajá. Demagogo. Bueno. Mejor suelte esto. Mejor suelte esto. Yo sí. Bueno, señores. Aquí vemos a Demagogo Music que está aquí ya. De mi humilde opinión. Le voy a decir claro por tu ahorita en los comentarios. Me dan de que no, sos ahorita que tú apoyas a lo mal hecho. Que tú le voy a decir una cosa. No apoyo lo que hizo Chelo de mencionar ya familiares en una tiradera. Pero también hay que respetar su decisión porque él sabe por qué lo hace. ¿Me entiendes? Él sabe por qué lo hace. Y para los fanáticos que son medio brutos, sin faltarle el respeto, recuerden que en una tiradera se valen todo. Continuamos con su sobrita misilada.